Bienvenido a la décimo tercera parte del curso de programación Java Intermedio. En este video aprenderemos a utilizar el modificador de acceso private. El modificador de acceso private es el más restrictivo y especifica que los elementos que lo utilizan solo pueden ser accedidos desde la clase en la que se encuentran. La única manera de acceder a este tipo de modificador es creando los métodos getter y setter. Vamos a abrir nuestro NetBeans y vamos a comenzar a realizar un ejercicio práctico para comprender de mejor manera cómo se comporta este modificador de acceso cuando utilizamos la encapsulación de tipo privada, es decir, el modificador de acceso private. Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es ver cómo se comporta cuando tenemos más de un paquete. Porque recuerda que pese a que nosotros ya hemos utilizado anteriormente este modificador de acceso no hemos visto cómo se comporta cuando nosotros tenemos más de un paquete, es decir, como en este caso tenemos una clase en un paquete 2. Este proyecto es el mismo que trabajamos en el video anterior cuando vimos el modificador de acceso public. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es cambiar el nombre a este proyecto. Recuerda que para ello vamos a dar clic derecho sobre el nombre principal del proyecto. Posteriormente vamos a dirigirnos a la sección donde dice Rename. Aquí es donde nosotros vamos a cambiar ese nombre. Vamos a poner aquí Prebate. Y después vamos a indicar que también queremos renombrar el directorio o carpeta donde está alojado este proyecto. Damos clic en Rename. Y como puedes darte cuenta, el proyecto ha sido modificado. Ahora sí, vamos a entrar a nuestros paquetes. Lo que vamos a ver a continuación es que tenemos nuevamente la misma clase con la que hemos venido trabajando, que es la clase Atributos-Métodos, la cual va a contener todos los atributos y métodos de nuestro proyecto. Recuerda que este programa como tal no tiene una lógica. Únicamente es con fines demostrativos para ver cómo se comporta la encapsulación pública, privada y las que hemos visto hasta este momento. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es cambiar esa encapsulación. En este momento la teníamos como pública, pero como estamos viendo el modificador de acceso a Private, vamos a cambiar la encapsulación a Private. Entonces, agregamos la palabra Private al principio. Vamos a poner aquí Private. Private y también a nuestro método vamos a ponerle un Private. Aunque en este caso no vamos a usar como tal el método, sino que nos vamos a enfocar más a la variable que se llama valor1. Ahora, lo primero que tenemos que ver es que nos habían comentado, vamos a abrir la clase Java1. Bien, nos habían comentado que nosotros cuando utilizamos el modificador de acceso Private, es el modificador de acceso más restrictivo. Es decir, no podemos tener acceso a nada que esté encapsulado de manera privada, a no ser que nosotros creemos los métodos Getter y Ceder. Recuerda que estos métodos ya los vimos anteriormente. Si no recuerdas estos métodos, te invito a que veas el video número 10 de este mismo curso. Mismo enlace que te dejo en la descripción del video. Bien, vamos a comprobar esta situación que nos comentaban al inicio del video. Donde nos dicen que nosotros si no creamos los métodos Getter y Ceder para los atributos o los métodos, no vamos a poder tener acceso a ello. Entonces vamos primero a la clase Java1. Esta clase está en el mismo paquete donde está nuestra clase Atributos-Métodos. Es decir, en el paquete 1. Entonces vamos a ver, aquí ya tenemos creado nuestro objeto. Recuerda, el objeto debe de tener primero el nombre de la clase con la que nos queremos comunicar, seguido del nombre que tú quieras asignarle a este objeto. Yo le pongo mensajero porque para mí es como si fuera un mensajero, el que va, recibe o entrega. Y después igual a un nuevo objeto del tipo de la clase con la que nos queremos comunicar. Esto ya lo sabemos, ya no hay problema. Bien, vamos a comprobar esta situación. Si yo coloco el nombre del objeto con el que estoy trabajando, en este caso que es mensajero, como está encapsulado de manera privada, no me debe mostrar ningún atributo o método que esté en la clase Atributos-Métodos. Entonces voy a poner punto y como puedes darte cuenta, en efecto, no cuenta, no hay ninguna clase, ninguna variable, ningún método de la clase Atributos-Métodos. Bien, vamos a comprobar esto mismo en la clase, ahora que se llama clase Java 2. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. De hecho, aquí se quedó el método que habíamos creado en el video anterior. Bien, ahora aquí ya tengo el objeto. Voy a poner un punto y como puedes darte cuenta, tampoco aparece el método ni los atributos que tiene la clase Atributos-Métodos. Bien, esto es porque en efecto, sí se cumple lo que nos explicaron al principio del video, que todo lo que esté encapsulado o utilice el modificador de acceso private, no va a estar disponible en otras clases. Únicamente va a estar disponible en la clase donde nosotros estamos utilizando estos Atributos y Métodos. Pero también nos explicaron que nosotros podemos crear los métodos Getter y Setter para poder tener acceso a estos Atributos y Métodos. Entonces, vamos a comprobar si esta cuestión es cierta. Vamos a crear únicamente los métodos Getter y Setter para la variable que se llama Valor1. Recuerda que los métodos Getter y Setter nos permiten modificar el valor de una variable que está encapsulada de manera privada. Y al mismo tiempo nos permite consultar el valor que está dentro, vaya, que está de una variable que está encapsulada de manera privada. Entonces, vamos a crear primero el método Getter. Recuerda que es public espacio el tipo de dato con el que vamos a estar trabajando. En este caso, la variable Valor1 es de tipo entero. Entonces, vamos a colocar public espacio entero espacio el nombre del método. En este caso, recuerda que puede ser cualquier nombre, pero para referenciar que es un método Getter, tenemos que colocar al inicio la palabra Get, seguida de un guión bajo y ahora sí el nombre que tú quieras. Yo le voy a poner aquí el nombre de la variable, que es Valor1. Después, como es un método, agrego un par de paréntesis, abro una llave y doy un Enter. Bien, hasta este punto ya terminé de crear mi método Getter, pero recuerda que aquí nos marca un error, porque tenemos que retornar un valor. Para poder retornar el valor de esta variable, porque recuerda que lo que queremos hacer con el método Getter es obtener el valor de la variable Valor1. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar la palabra reservada Return. Y una vez que lo hayamos hecho, vamos a colocar la variable que queremos retornar, es decir, la que queremos que nos muestre desde otra clase. Vamos a poner aquí que es la variable Valor1 y agrego un punto y coma. Listo. Ahora vamos a crear el método Seder. En este caso, vamos a poner public espacio, y como el método como tal Seder no nos regresa nada de manera automática, tenemos que indicarle con ayuda de la palabra void, que nos tiene que retornar un valor. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es enviar a través de parámetros el valor nuevo que vamos a asignarle a la variable Valor1. Esto, como te comento, ya lo vimos en el video número 10 del curso Java Intermedio. Bien, después vamos a colocar aquí set, guión bajo, miento. Ah, no, sí está bien. Public espacio void espacio el nombre de mi método, ¿vale? Que es set. Recuerda, set es para referenciar que es el método Seder, guión bajo, y le voy a asignar un nombre, que es Valor1, ¿vale? Recuerda, este nombre tú le puedes poner lo que quieras, pero yo aconsejo que se haga así, para que nosotros podamos identificarlo al momento de estar programando. Bien, después voy a poner entre paréntesis un valor, ¿vale? Un paso por argumentos o atributos. En este caso, voy a colocar entero espacio Valor1. Como puedes darte cuenta, hace la función de un constructor, que es recibir un nuevo valor, para posteriormente abrimos una llave fuera de los paréntesis, doy un Enter, y aquí abajo le voy a indicar qué variable es la que quiero modificar. En este caso, quiero modificar la variable que se llama Valor1. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo le indicamos a Java, o a nuestra clase, que queremos modificar la variable de esta clase, esta que está aquí? Bueno, eso también ya lo aprendimos anteriormente, y es utilizando la palabra reservada, this. Agregamos un punto, y le vamos a decir que quiero modificar, o guardar un valor dentro de la variable, que se llama Valor1, que está dentro de esta clase. ¿Y cuál va a ser el valor? Bueno, va a ser el valor que estoy recibiendo aquí, que es Valor1. ¿Vale? Es este de aquí. Perfecto. Agregamos un punto y coma, y listo. Con esto ya hemos creado los métodos Getter y Seder. Entonces, lo que nos explicaron al principio del video, nos decían que cuando nosotros ya tenemos unos métodos Getter y Seder, podemos modificar, incluso consultar, el valor que tiene algún atributo, o algún método, dentro de una clase que está encapsulada de manera privada. Entonces, primero vamos a la clase que se llama clase Java1, misma que está dentro del mismo paquete, de la clase Atributos-Métodos. ¿Vale? Entonces, vamos a comprobar esta situación. Vamos a poner aquí el nombre del objeto, que es mensajero, punto, y como puedes darte cuenta, ahora sí, ya tengo dos métodos que están encapsulados de manera pública. Y estos métodos son los que me van a permitir a mí poder consultar los atributos o métodos que estén disponibles dentro de una clase que está encapsulada de manera privada. Entonces, lo primero que voy a hacer es utilizar el método Setter. En el método Setter voy a modificar el valor. Aquí le voy a decir que quiero que ahora la variable valor1, que por cierto no tiene ningún valor estando aquí, aquí no vale nada, nos imprimiría un cero. Entonces, le voy a decir, quiero que me imprimas un 15. ¿Vale? Desde la clase Java1 voy a modificar su valor por un 15. Y después voy a volver a consultar el valor. Pero en esta ocasión lo voy a imprimir desde consola. ¿Vale? Y aquí lo que voy a hacer, le voy a decir a mi programa. Bueno, una vez que ya fuiste y modificaste el valor, ahora quiero que recuperes ese valor que se modificó. Vamos a utilizar nuestro objeto mensajero, punto, y ahora vamos a obtener el valor. ¿Cómo obtenemos este valor? Pues con el método Getter que acabamos de crear. Bien, con esto nosotros ya debemos de tener la opción, o más bien, el programa debe de imprimir en consola el número 15. Vamos a comprobar esta situación. Voy a dar clic derecho, y después correr archivo. Y en efecto, se ha impreso el número 15. Eso quiere decir que nuestros métodos Getter y Ceder están programados de manera correcta, al mismo tiempo que nos dio acceso el programa a un encapsulamiento privado. ¿Cómo lo hicimos? Pues muy simple. ¿Vale? Utilizando el método Ceder para modificar el valor de nuestra variable valor 1, y posteriormente con el método Getter, poder accesar a ese valor, e imprimirlo con ayuda de un system.out.println, desde consola. Finalmente vamos a hacer exactamente lo mismo para nuestra clase Java 2. Esta clase vamos a hacer lo mismo, vamos a poner mensajero, punto, y como puedes darte cuenta, pues aquí tenemos nosotros los métodos Getter y Ceder. Entonces lo primero es colocar un valor, ¿Vale? Vamos a modificar el valor desde la clase Java 2. Vamos a poner aquí un 1. No, vamos a ponerle un 2 para hacer referencia que estamos en la clase Java 2. Después, aquí abajo vamos a agregar mensajero, punto, y ahora vamos a recuperar ese valor. Ojo, no puedo poner directo el método, porque voy a mandar imprimir desde pantalla. Entonces lo que voy a hacer es poner un system.out.println, y aquí adentro lo que voy a hacer ahora sí es mandar a llamar al objeto, que es mensajero, punto, y para recuperar el valor voy a utilizar el método Getter que acabamos de crear. Bien, una vez que ya hice esto, procedo a ejecutar mi archivo. Clic derecho, correr, archivo. Y como puedes darte cuenta, también nos imprimió el valor que nosotros modificamos, y posteriormente recuperamos con la ayuda de los métodos Getter y Ceder. En conclusión, un modificador de acceso de tipo privado, no nos va a permitir tener acceso a ningún atributo o método, a no ser que nosotros utilicemos los métodos Getter y Ceder. Y estos nos van a permitir a su vez tener un comportamiento dentro de cualquier atributo o método, gracias a que están encapsulados de manera pública. Esto de momento no tiene mucho sentido, pero créeme que conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a comprender cuál es la principal razón de que nosotros tengamos varios modificadores de acceso para poder encapsular nuestras clases. Y bueno, por mi parte es todo, si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto, y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto.